¿Sabías que muchas máquinas de coser se descomponen por falta de mantenimiento? Con el Masterclass Mantenimiento de Máquina Plana Pro podrás aprender a hacer mantenimiento de máquinas de coser para que no se detenga tu producción y tu negocio siga creciendo. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.